Con respecto al sistema, al FGS y al sistema de jubilaciones, quiero aclararles también por algunas de las preguntas que se han realizado, que la Argentina del año 2007 está bajo un sistema de reparto. Ese sistema de reparto está quebrado, toda vez que los aportes, como dijo también el diputado Moreno hace un rato, no llegan a cubrir ni el 50%, llegan a cubrir el 50% solamente de los gastos que necesita, de los pagos que necesita realizar. El otro 50% lo realiza el Tesoro. Lo realiza el Tesoro a través de erogaciones calculadas en el presupuesto nacional. Entonces, eso forma parte del déficit del Tesoro también, donde el FGS no tiene absolutamente ningún rol. Tanto es así que de aprobarse la consolidación de la deuda pública, las acciones en poder del FGS hoy, que volverán al Tesoro, no hay ningún tipo de plan de securitización, de dolarización, del plan de usar el FGS, según decía un reporte preparado por la consultora del hoy Ministro Caputo, porque dentro de esta ley, la propuesta de ley es que se liquide el FGS, que se liquide bajo consolidación patrimonial. Eso es lo que está incluido en la ley.